Bueno, acá estamos terminando de armar. No decimos siempre y bueno, digamos y malo. Malo, claro, siempre decimos bueno o hola amigos, siempre son las mismas introducciones. Estamos tratando de terminar de armar la del Bostro, americana que le contábamos en el video anterior. Así que bueno. Ya luego de más de 4 horas de reparación. Y sí, bastante. Ya le cambiamos la pasta térmica, le limpiamos el cooler, le limpiamos todo el hardware. Así que bueno, aquí estamos terminando el ensamblado, la parte final. Ya se clack es porque ajustó, ¿no? Ya trabó, me parece. ¿Vos qué decís? Sí, evidentemente. Vamos a poner la plaquita wifi del otro lado. Así que primero vamos por la parte de arriba. Me falta poner el teclado. Estamos poniendo los tornillos de sujeción de la placa madre. Lleva dos tornillos este modelo. ¿Por qué me dirán placa padre? Solo placa madre. Dos madres. Bueno, ponemos el teclado con su respectivo flex. Y se me rompió ese teclado, me lo conseguí. Se consigue, se cambia. A veces te puede pasar que no te andan algunas teclas. Bueno, cuando no te andan algunas teclas en los notebooks, tenés que cambiar el teclado. De hecho este es nuevo, ¿ves? Así que... Bueno, la prueba de juego, ¿no? Vamos a la parte de atrás. Vamos a poner la plaquita wifi. Vamos a poner la plaquita wifi.